Héctor Ferreira tiene 33 años, está terminando su recorrido yendo hacia la terminal por la avenida LEN cuando fue interceptado por los delincuentes que le pidieron primero el celular y cuando quisieron seguir quedándose con cosas del colectivero, con su billetera, hubo un forcejeo. A partir de este forcejeo comienza una pelea arriba del colectivo y como consecuencia de esta discusión el chofer de la línea 501 sufre heridas en la ceja y en una de sus manos.